te voy a hacer una pregunta porque no debe quedar mucho el podcast entiendo que tú tienes un par de preguntas más pero pero vamos a ir a camino a la última parte yo quiero preguntarte después de esto seguramente yo sé la primera vez que te desvirtualizo de una vez exacto y probablemente sea la última vez que te vea te he visto por retrovisión y digo o sea en mi cabeza era como ya te conocía hay cierta confianza sí 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 y te he visto y digo pero si no conozcamos en persona que aunque no me estoy bajando está bien el coche en plan que entre a ver si pasa en algún momento pero hoy es el primer día que nos conocemos en persona y probablemente sea el último día que nos veamos en mucho tiempo en mucho tiempo seguro seguro entonces a pesar que te quedes en Japón y lleguemos yo creo que no llegas yo creo que le puedes pisar así de cal pero creo que no llegas que te quedes en plan un tiempo año si me quedo bueno pues escucha yo me encantaría la verdad no que esto se tiene que seguir grabando se acabó el podcast se acabamos un segundo con el chihuahua morazana y el el transmitiendo desde Japón estamos en Japón estamos en Japón mi pregunta es en el sentido de yo quiero que cuando tú termines esta etapa siguiente y vuelvas la termines entiendo que tú lo que harás es terminarla volver mi intención como propósito o sea es llegar a India-Nepal pero como propósito pues me lo pongo ahora ver el Everest y volver por ejemplo vale pero vas a volver a España vuelvo a España y haces como pit stop y ya vuelves a empezar otra etapa exactamente mi intención tampoco quiero prometer nada porque no sé qué va a pasar vale pues sería ir a América yo quiero saber cuando vuelvas yo quiero que vuelvas a venir al podcast y que nos cuentes toda esa experiencia pero tendremos mucho que contar seguro seguro si en un solo viaje en el primer día ya monto grúa sobre grúa tal cual tal cual pero grúa sobre grúa sobre monje sobre grúa y así se la ve se la ve que el caso es que yo lo que quiero es que me cuentes un poco qué es qué te gustaría que que el lector de ese momento cuando venga ese podcast nos cuente o nos diga oye cuando yo vine estaba así y la situación estaba así o sea ya no te hablo ni siquiera de ponerte una meta de seguidores de quiero estar en cuatro de mis seguidores no quiero porque sé que no vas a ir en ese plan tampoco quiero saber un poco sobre todo eh que cómo te ves o cómo quieres verte cuando vuelvas a este podcast y cómo cómo quieres que que veamos este throwback que va a salir en ese momento y decir joder cómo han cambiado las cosas pues sobre todo a nivel de de aprendizaje también espero tener el pelo largo a nivel de aprendizaje yo también y es que no pienso no pienso ni en futuro ni me gusta pensar en qué va a pasar vale es que también estoy muy a gusto en nuestra situación actual tanto de eh a nivel de estar contento de ti sabes y estar seguro es que considero esto todo es mejorable pero considero que es difícil de hacer siento que está todo bien eh no sé con mantenerlo con mantenerlo soy más que feliz sin duda pero con el pelo largo con el pelo largo eso no es negociable y pues seguir sumando sitios y conocer gente sin duda documentarlo todo y ¿cuántos meses aproximadamente serán de viaje? yo calculo pues no sé yo creo que mínimo dos años ida y vuelta wow la próxima vez que vengas es más si estás de acuerdo tú porque tú además fuera de esto no lo has hablado mucho de ello pero tú también tatúas eh quiero que la que vuelvas es más me voy a dar la máquina bueno porque mi brazo derecho lo tengo como pasaporte esto de viaje sí no sé me voy a dar la máquina para auto hacérmelos yo en plan me parece cojonudo me parece la mejor idea del mundo habrán sitios que me gustara que me los hagan a yo pero habrán sitios que me apetezca y no habrá un tatuador claro pues pues lo hago yo yo quiero que la próxima vez que vengas no sé si Álvaro se animará yo desde luego se me animo la próxima vez que vengas quiero que nos tatúes perfecto el que quieres que nos tatúes lo voy a dejar libre me parece bien lo vamos a decidir en ese momento venga me parece guapo todo el pecho cerramos techo me parece bien todo el pecho si una sesióncita yo que sé de 12 horas yo me hago el lado izquierdo de coda y tú te haces el lado derecho de coda aquí en el pecho y tu mano la silueta de tu mano el justo para que tengamos hay un poco de referencia con los números y con la vuelta de esos dos años tira una apuesta al aire ya no es lo que querrías tener sino cuánto crees que puedes llegar a tener en ese momento ¿de qué? de dinero en el banco no te jode no de seguidores o sea estás en 200 50 yo digo millón y medio ¿tú crees que ha llegado al millón? es que no sé cuánto tiempo se va a ver me parece muy difícil pero o sea quiero decir mi intención es mínimo dos años pero no lo sé hostia puta pero a mí me ha crecido a pelo tres veces a ver a mí millón y medio me parece difícil de cojones pero es verdad que es que vas a ir por muchos países muy llamativos yo creo que estás en el millón o sea va a depender un poco de que subas muchas cosas o no obviamente pero mi intención es la verdad da la casualidad que te vas justo a eso a ver si seguimos con el podcast abierto para entonces que yo espero que sí espero que no nos haya denunciado nadie ni la pombo ni nadie